Esto dejó de ser popular hace un año, así que creo que ha llegado el momento de hacerlo Realmente cuando salió toda esta moda de 50 cosas sobre mí me picaba mucho el gusanillo de hacerlo Simplemente por hacer un vídeo, por ver qué salía de ahí, por ver qué podía descubrir nuevo de mí haciendo esta pequeña recopilación Pero, como lo hacía todo el mundo, yo sentía que no podía aportar nada nuevo Y eso, después de un año y pico, sin 50 cosas sobre mí, lo voy a hacer yo Tomároslo como el especial 23.000 si os sale de los huevos Voy a empezar ya porque va a parar Mi nombre real es Fran, aunque realmente mis padres siempre se han esforzado por llamarme Francis Y siempre me llaman Francis, toda mi familia me llama Francis Y de hecho, si te juntas con los amigos de mi infancia me llamarán Fran Si te juntas con los amigos del instituto me llamarán Francis Y si te juntas con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de la escuela me llamarán Fran Entonces, tengo 21 años y en vez de estudiar una carrera como el 95% de mis amigos ha hecho o está haciendo Decidí tirarme por el medio audiovisual y hacer lo que realmente me gustaba Desde pequeño mi familia siempre ha sido considerado el chico listo, ¿no? El chaval que sacaba buenas notas, el chaval que iba para médico o abogado y que iba a sacar a todos de pobre Y por eso me costó un poquito más la decisión de dejar la universidad y dedicarme a lo que realmente me gustaba Porque sentía que le estaba fallando a todo el mundo en mi familia El primer juego al que le eché horas y horas y horas fue al Pokémon azul de Game Boy Color No bebo alcohol y nunca en mi vida he pillado un pedo de estos que dices que te levantas el día siguiente y mueres nunca He experimentado la resaca y sí, he bebido alcohol, sí, he salido con mis amigos, sí, he ido de fiesta, por decirlo de alguna manera Pero nunca me he llegado hasta ese punto y de hecho es que el alcohol en sí no me gusta, no me atrae, no le veo lo divertido Tampoco he fumado ni fumaré nunca, me parece un vicio asqueroso y de hecho me veo incapaz de salir con una chica que fume Lo que me ha gustado sería correr, correr, el simple hecho de correr me parece maravilloso Y no por el hecho de cuidarme, no por el hecho de ser sano, sino por el hecho de que nunca en mi vida he reflexionado tanto como corriendo Siempre he sido bajito, pero bajito hasta la muerte Con deciros que hasta cubarto de eso me guía poco más de 1,50 y en un verano pegué un estirón que me salieron incluso estrías en la espalda Pero todavía ha mido 1,78 más o menos por si alguien se lo pregunta Me encanta el cine, soy de esas personas que disfruta con cualquier mierda en la sala de cine Soy súper coleccionista, me encanta tener las cosas físicamente, tocarlas, chuparlas, o sea, si alguna vez me quieres amar de por vida Cómprame un Blu-ray y yo soy feliz Tengo muchos amigos y conocidos, pero realmente amigos con los que sé que puedo contar, pase lo que pase, son tres Y uno de ellos ni siquiera vive en mi comunidad autónoma Mientras lograr mis vídeos piensa que lo único que escucho es metalcore, música dura, rock duro, como sea Pero realmente la verdad es que disfruto con cualquier tipo de música Incluso en casa, cuando estoy solo, escucho tanto metalcore como, por ejemplo, alguna banda sonora de una película De Interestelar, por ejemplo, o de Estudio Ghibli O disfruto con cualquier piano, me encanta el puto piano Mi juego favorito de todos los tiempos siempre es y será Crash Bandicoot de PlayStation 1 Mi grupo favorito es Brime Horizon, seguido de muy cerca por A2Remember Y si quieres conocerme un poquito más, simplemente escucha toda la discografía de estos señores y verás como soy Mi destino de viaje favorito es, fue y será siempre Nueva York No puedo morirme sin antes haber ido ahí Comida favorita son los macarrones con carne picada de mi madre Me encanta el sexo, me parece completamente divertido y no soporto a la gente que no pueda hablar de ello Que le parece demasiado vergonzoso De hecho, tengo amigos que se cohiben al llegar a ciertos temas y que se quedan calladitos y simplemente hablo yo Así que, me parece que en mi vida me queda por encontrar a alguna persona a la cual pueda hablar sin tapujos de esto Y divertirnos, es que es muy divertido y no me da vergüenza decirlo públicamente Hola mamá, ¿qué tal? Me encanta tatuarme, solo lo he hecho una vez en mi vida pero ya estoy contando los días para que venga la siguiente Exactamente, Bakemonogatari me parece la saga que me abrió los ojos y la saga que realmente me enamoró desde un primer momento Y esto ya os haré un unboxing en un próximo vídeo, es demasiado bueno No podría deciros una película de anime favorita por más que quisiera Pero si de verdad tuviera que elegir por opinión personal, simplemente por opinión personal me quedaría con El viento se levanta Hayao Miyazaki demostrando que puede sorprendernos sin recurrir a la fantasía me parece maravillosa y la mejor película que he visto nunca Tampoco podría deciros una película con actores reales o en general favorita pero si os puedo decir una serie de televisión favorita y es sin duda Friends O sea, ahí no pestañeo ni un momento, Friends Poner los cuernos me parece lo más bajo que le puedes hacer a una persona y de hecho prefiero cortarme el brazo antes que hacérselo a alguien Es tan maniático que a veces me doy asco, yo antes de acostarme tengo que ir a mear, tengo que hacer pis Pero lo hago y si estoy 10 minutos haciendo cualquier cosa, 10 minutos o 5, 10 minutos antes de acostarme simplemente a dormir Tengo que levantarme otra vez y mear, si no es en el momento justo antes no puedo dormir, eso es una gilipolleta Solamente no bombardeo a un amigo o una amiga por WhatsApp con el que me gustaría hablar durante horas por el simple hecho de que creo que molesto Al igual que mi madre me hubiera encantado aprender a tocar el piano pero soy un completo desastre en solfeo El momento más vergonzoso de mi vida sería cuando estuvimos en el instituto en primero de ESO Y teníamos la coña entre amigos, no sé por qué estaba la moda de vamos a bajarnos los pantalones unos a otros, fíjate que ridículo Y todos estaban ahí como tal Entonces yo estaba hablando con un amigo y de repente un señor, eh cabrón, me bajó los pantalones y se llevó mis calzoncillos con ello Y medio colegio me vio el rabo, así que de nada colegas, disfrutadlo Mi meta en Youtube siempre ha sido y siempre será tener tantos comentarios que me sea imposible de leerlos por cuestión físicas de tiempo Y hoy en día con 23.000 suscriptores creo que estoy muy lejos de esa meta Mi meta en la vida, en lo profesional sería básicamente irme a Nueva York o a California y editar para películas como El Hobbit por ejemplo Odio los hospitales, de hecho he llegado a marearme viendo House Y mi mayor fobia sin duda es que me saquen sangre, es algo superior a mí La última vez fue con 13-14 años y lloré como un niño pequeño y casi me desmayo Es superior a mí, o sea, prefiero la muerte antes que sacarme sangre Claro que no suele mal, pero mi mayor placer es que me toquen Es decir, un buen masaje, que me rasquen la espalda, que me rasquen la oreja, que me acaricien el pelo Yo que sé, cualquier cosa, me quedo frito en el instante, o sea, me quedo dormidísimo del gusto Mi bebida favorita es la Coca-Cola, soy un completo adicto Soy una persona muy risueña, siempre verás riendo, sonriendo, haciendo bromas Aunque realmente no tenga motivos para hacerlo Nunca he llorado con ninguna peli, con ninguna serie, ni con ningún anime Pero eso sí, en la vida real, soy un llorón De hecho estuve más de un año deprimido y la persona que me has me ayudó a salir de aquello ya no está Así que fíjate Quiero a mi perra más que a cualquier otro desconocido, o incluso más que a algunos conocidos Y tenerla, os digo de verdad que me ha cambiado la vida El juego al que más he jugado en la vida ha sido sin duda Call of Duty 4 Y gracias a él he conocido a personas que hoy en día puedo llamar a mis amigos Me cuesta mucho hacer amigos Y es simplemente porque creo que ha llegado un punto en el que tengo los suficientes para cubrir todas mis necesidades No sé cómo decirlo, sin que suene inorgánico y sin que suene seco Pero realmente es así Y si estoy hablando contigo y si nos consideramos amigos Y no te conozco desde hace años o no te conozco desde la infancia Será simplemente por el hecho de que tienes algo en ti mismo que me parece muy interesante Que ya no hablemos tanto como antes ni de coña Considero que Felipe es uno de mis mejores amigos Incluso más que algunos que viven en mi propia ciudad Mi familia más cercana nunca ha sido muy grande Así que primos hermanos con los que había podido compartir mi infancia Realmente he tenido uno Y realmente lo considero casi como un hermano Y la gente nos ve como hermanos Ha sido guay Las gallinas que entran por las que salen Igual que con mi tío más joven Alrededor de 10 años que mi abuelo murió Y sigo echándolo muchísimo de menos Mi otro abuelo murió cuando tenía 3 años Y realmente no tengo conciencia de lo que pasó Y realmente no he llegado a conocerlo Pero no sé por qué en mi cerebro En mi disco duro Se ha quedado la imagen grabada de una vez Que me llevó al bar a comprarme chicles Y sé de primera mano que me compraba chicles de fresa Y recuerdo su mano dándomelos No sé por qué esa imagen no se me ha borrado en 21 años Soy muy enamoradizo Aunque yo creo que la palabra más correcta es gilipollas Porque he llegado a colgarme por personas que Ni siquiera he visto en persona O con las que ni siquiera he hablado Y me quedo dos días como Oh, no sé por qué Todo esto me encanta tener novia Me encanta tener pareja Tengo amigos que prefieren estar solos Que disfrutan estando solos Y que yo los comprendo Pero yo no soy de esas personas ni de coña A mí me encanta tener alguien al cual cuidar Al cual abrazar Al cual, no sé Compartir algo con alguien Con el que no puedes compartir Ni con tus amigos Ni con tu familia Solo con esa persona Eh, sí Pendia puede que sea un anticuado O con la edad que tengo Pensarías que no debería estar pensando en estas mierdas Y no es que lo esté pensando para hacerlo ya Pero me encantaría Encontrar a esa persona Tener una familia Y eso Hace unos días mi primo político Que vivo en extranjero Y que conozco desde hace 3-4 años Me dijo que había cambiado muchísimo en este tiempo Que cuando me conoció Era un chaval muy tímido Que no tenía ni voz ni voto Y que de alguna manera me había convertido en un hombre ¿No? Que ya, pues, expresaba lo que tenía que expresar Eh, sin ningún miedo En aquel momento En aquel momento no sube qué coño responderle Y realmente Sigo sin saberlo Pero creo que es porque he pasado Por tantas mierdas O por tantos extremos Tanto buenos como malos En estos últimos 3-4 años Que me ha hecho Me han hecho cambiar muchísimo Y a día de hoy Espero Sigo esperando Que eso sea para bien Y esta última sonará muy típica O algo que sueles decir Para quedar bien Pero realmente considero que mis padres Son Mis mejores amigos Los que han hecho Que yo sea quien soy Y realmente nunca entendí a los padres de los demás A los padres de mis amigos A los padres de mis parejas A los padres de mis colegas Nunca les entendí El hecho de no dejarles salir El hecho de ponerles normas El hecho de Eh, estar atosigándoles El hecho de no dejarles Ser quien querían ser Eh, yo Soy quien soy Gracias a mis padres Pero Ellos siempre me han dejado libertad Para elegir mi camino Para tropezarme con él Para darme de bocas con él Y para que aprendiera de ello Y creo que Gracias a eso Soy quien soy Y bueno Aprovecho este número 50 Para decir públicamente Que quiero a mis padres Que quiero a mis padres